Música Hola gente de youtube hoy estamos con un nuevo video para el canal y esta vez pues como verán estoy en un lugar muy distinto a lo acostumbrado que siempre ven en mi canal Y bueno en esta ocasión yo me encuentro en un hotel muy muy diferente que yo he visto siempre de los demás hoteles Este hotel bueno tiene una temática que esta hecho completamente casi todo 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 de madera Pero miren esta muy enorme de ese lado pueden ver esa es la entrada Y el hotel se llama Kashek, jungla y estrellas así le pusieron el nombre por el dueño Pero bueno acompáñenme a esta aventura vamos a entrar y a conocer este hotel que tenemos aquí atrás Así que nada más que decir pues vamos Pues amigos nos encontramos en la recepción de este hotel Miren como se dan puesta En este lado tenemos adornos Todos estos adornos están hechos por mexicanos Todos ya sea también estos anangeles donde van colgados estos tipos de adornos Estos adornos son penachos Ahora les voy a mostrar más receta como son estos penachos Está hecho por una artista mexicana Y pues esta temática como les digo siempre va a ser de madera 100% hecho por mexicanos Y miren esta recepción con estas hermosas piedras La mesa de la recepción está hecho de madera Como pueden ver todo de este lado Ahora les voy a hacer unas tomas muy de cerca A todos estos materiales que tenemos aquí Pues amigos de YouTube Como ven de este lado estamos en la cocina Y también es un comedor De este lado como les digo Este hotel tiene las temáticas de usar mayormente pura madera De hecho pueden ver la mesa Es de madera Al igual que las sillas Está hecho de bejuco Esos bejuco se encuentran en la selva Mayormente en árboles se pueden encontrar Esos tipos de bejuco Y si amigos Pues como pueden observar Este es el hermoso cuarto que tenemos de este lado Y miren Miren de que enorme es esta cama De hecho todos los materiales que están Hechos con esta cama Vienen de Chiapas Todo el material que ven utilizado de este lado Está hecho en toda la península de Yucatán Si así es Toda la península de Yucatán Elaborados por artesanos mexicanos Y si amigos como les comento Este cuarto es muy amplio Y está hecho 100% de madera Bueno a excepción de las luces Pues no se puede hacer de madera Pero bueno Todo este cuarto está hecho de madera Todo de este lado Pero si ustedes se van a preocupar por los mosquitos No, no se preocupen Cada cuarto está forrado por miriñaque Es un material que es como red Pero muy pequeñitas para que los mosquitos no pasen Está forrado todo alrededor de miriñaque Y amigos Vamos a seguir con el último recorrido Que es en la parte de abajo Y ahora les voy a hacer Unas vistas más de cerca Así que síganme Amigos Vamos a entrar a los baños Ahorita les voy a mostrar como son los baños Igual tiene como les digo La temática de utilizar pura madera Y nada Vamos a entrar a los baños Y les voy a mostrar como es Miren Como es estos baños De hecho estos son sacos de café Igual adornados alrededor De este lado Pues aquí te puedes echar un regaderazo Bien chingón Y aquí está el lavamanos Y aquí estoy yo De este lado Y bueno miren Todo está hecho De cosas recicladas Esas son botellas de cerveza Y miren lo que me gusta Son estos Estos tipos de así Donde va el papel Está hecho igual de madera Está hecho de bejuco Este bote de basura Y aquí tiene un pequeño adorno Al igual como les comento Es botella de cerveza Y encima tiene Un pequeño tapete Igual hecho de Saco de café Amigos Este hotel está ubicado A una hora de Tulum En la zona arqueológica de Cobá De la zona arqueológica de Cobá Donde están las ruinas Está ubicado como a 10 a 15 minutos De la zona arqueológica de Cobá Hasta la salida del pueblo Y si les comento Si quieren conocer este hotel Pueden venir Si están en Tulum Pueden venir Directamente a Cobá El poblado de Cobá Los va a recibir Y cuando lleguen Pregunten por el hotel Cash X Así que Espero que les haya gustado Y hayan disfrutado este video Si es así Dame like Y no te olvides Compartir este video Si quieres más videos así Mostrando más hoteles De este lugar No te olvides Darle like Y suscribirte Así que Nos vemos en un próximo video Cuídense Y Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!